hola chiquillos de mi coras creo que esta cosa tampoco la está que se da mi cama un poquito estoy en medio no tengo la verdad hola chicos como estan bienvenidos perdon no se parece como el de juan pa zurita no que dice bueno ya ya no hay que darle promoción gracias juan pa zurita no me esta pagando por esto y de hecho no 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 ganaria el nada bueno hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video mi nombre ya saben creo que saben cual es espero que este suscrito a este canal si me estas viendo y no me conoces que mierda esta esperando para darle suscribirte soy la mejor opcion de tu vida conmigo vas a aprender cosas importantes sobre las drogas y ese tipo de cosas ok chicos bienvenidos a un nuevo video vamos a concentrar vamos a concentrarlos y ahora si vamos a hacerlo ok vamos a concentrarnos y ahora si vamos a decirlo bien venga hola chicos como estan bienvenidos a un nuevo video mi nombre es chris kodek y espero que estén muy bien allá en su casa me salió hermoso y bueno el video de hoy por el titulo ya se podrán dar cuenta de que trata no no diré el nombre del titulo por si después se me ocurre cambiarle ya cuando lo tenga editado no pero y vamos a empezar con estas bellas y lindas preguntas de twitter tenemos la primera pregunta de twitter que dice romina chingo corazones estrellas chris kodek kodek con k al principio kodek 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 kaj tranquilo tranquilló kodek kodek responde plis te gustas así empezamos te gustaria visitar argentina Sí, sí, me encantaría, me encantaría La verdad, sé muy poco sobre Argentina Che, boludo Vení de Cime, que no sabes Nada, pibe Vení de Cime, pibe, que no sabes nada Argentina, boludo, vení de Cime Boludo, que crees que somos vosotros, boludo No, ok, no, no, soy malo para el acento Ya sé, ya sé, por eso Lo intenté porque quería, ¿no? Todos queremos Alguna vez en la vida, bueno, sé pocas Cosas sobre Argentina, sé que ahí es donde nació El automóvil Smart Sé que existe Buenos Aires Maradona Messi Maradona Messi Eh, sí Sí, sí me gustaría visitar Argentina algún día Sí Dice Gerard, Gerard Gerard, Gerard Ella, coleg, responde, please Cuenta un chiste No, este canal no es como que De chistes, no No, para eso existe cosas como guerra de chistes y cosas así No, este canal es informativo Tampoco Bueno, de hecho no sé de qué es este canal Pero Está bien chido, suscríbete cabrón ya Desde Alma González Te gustaría hacerte un tatuaje y de quién Eh, sí Me gustaría mucho hacerme un tatuaje Eh, eh, en mi miembro Viril Sobre Sobre Y ponerme el abecedario, ¿no? Seguido de todos los números Todos Y cada Uno De los números Ya hablando en serio Eh, sí Hace Vario tiempo Hace algunos Dos años Hice un video donde Hablaba un poco Sobre que me gustaría tener mucho un tatuaje en el pecho de unas plumas También me gustaría tener un tatuaje aquí Y luego me gustaría tener aquí el tatuaje de mi mamá, ¿no? El nombre de mi mamá Y luego aquí el de mi papá Y luego aquí el de mis hermanos Sí, estaba pensando en eso, los tatuajes No sé si Sí, es una buena idea Ese es Sam Rodríguez ¿Qué te motivó a hacer, you know? Y a hacer videos en YouTube? Eh, nada, ¿no? Nada Nada te motiva a meterte al internet Toda la gente te dice No te dediques eso solo a internet Te va a ir de la mierda Voy a estar comiendo caca En unas semanas Eh, he comido caca, pero No tuvo nada que ver con YouTube, ¿no? Sí Sí Siguiente pregunta Dice Patti Puto Ryder Nico, tus fans acá, ¿eh? Eh, cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿dónde los mandos, cabrón, eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? ¿Te gusta One Direction? Si es que sí, canta un cachito de una canción Mira Te voy a decir algo solo una vez Y no lo voy a volver a repetir Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your head gets me overwhelmed But when you smile at the ground It ain't hard to tell Yes, yes You don't know You are beautiful ¿Ok? ¿Ok? ¡Nunca lo olvides! No, ya no me gustan Me gustaban, lo admito Cuando era joven Hace un año Dice Landi Sech 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 Bueno, la Believer Forever Eh, ¿cuál es tu mayor miedo? La cosa más loca que has hecho Falta una H ahí, perdón Eh, tu peor travesura de niño ¿Cuál es tu mayor miedo? Eh, no Morir, probablemente, ¿no? Le tengo miedo a tantas cosas que Que no sabría cuál explicar Y morir creo que es la más fácil La cosa más loca que has hecho Nada, soy una persona muy seria Tranquila, eh Deberían de votar para mí Como presidente del mundo Ni siquiera de México Del mundo Del mundo, de verdad Así Mundial ¿Tu peor travesura de niño? Ah, claro que sí Claro que sí Eh, recuerdo que De niño era prácticamente un santo, ¿no? No es broma Uno de mis sueños más grandes Que era de niño Era Ser sacerdote Ah, bueno Creo que en esto No es lo mío Mejor me largo Sí Bye Eh Sí Ese era uno de mis sueños de niño ¿Se imaginan qué tan niño bueno era? No sé No sé qué pasó No sé qué pasó La vida me cambia, ¿no? Haz drogas Dice Alma González Eh, ya había salido otra vez Estoy chicando, eh Estoy chicando ¿Qué opinas de la homofobia? Bueno, pues yo pienso que Qué difícil No quiero hablar sobre la homofobia Les voy a ser sinceros, ¿no? He tenido muchos problemas con eso Primeramente Aclaro No soy gay No soy homosexual Mucha gente piensa que sí Gracias a mi cabello A veces mi estilo de hablar No sé Hay muchas cosas por las que Por Hay muchas cosas por las que las personas Piensan que soy gay homosexual No lo soy Pero el problema de que tantas personas Lo piensen Ya sea por mi cabello O por lo que sea Es que muchísimas veces He sido acosado por personas Homosexuales O gays Y me han hecho pasar Un muy mal Momento Solo quiero decir eso Me han hecho pasar Muy mal momento No, no, no O sea, simple y sencillamente Me incomodó tanto, ¿no? El acoso que recibí Por parte de ellos De muchas personas De muchas personas Que me ha pasado así Pero Pues así Realmente no tengo ningún problema Contra a los homosexuales De verdad Y otra vez Geral Hola Chris ¿Qué probabilidad hay de que hagas tuerte? Ninguna Ninguna No voy a estar aquí Complaciéndote para ¿Para qué? ¿Para que le des me gusta al video? No No, no te voy a estar complaciendo aquí Nada más porque tú quieras Dice I'm Jedan ¿Te consideras una persona? No, no Vengo a otro planeta ¿Piensas visitar otra ciudad algún día? Mazatlán Plots Eh Te, te, te Algún día Soy una buena fan para ti Te, 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 te El pilón ¿Algún día pensaste que terminarías subiendo videos a YouTube Con muchos fans, seguidores que te respetan Y quieren mucho No Nunca lo imaginé No, no se crean Desde el principio dije No, algún día voy a tener 10,000 subs Y me van a querer un chingo Y me van a seguir un chingo Sí Eh Sí 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 ¿Qué superpuedo tendrías? Me encantaría Eh Detener el tiempo Sí No saben cuánto estupidez haría con el tiempo Así pues Detenido, ¿no? ¿Cuál es tu palabra favorita? Probablemente de mis palabras favoritas es cool O real Le digo como no tiene una idea, ¿no? Cuando alguien hace algo chido digo Ah, cool Y Qué cool Y probablemente Siempre que alguien me dice algo interesante Que no me lo puedo creer Digo ¿Real? ¿Real? En inglés dirían ¿For real? Oh my gosh ¿For real, nigga? Así sería en inglés, ¿no? ¿Dónde serían tus vacaciones ideales? Eh Estaba viendo que En Indonesia Bali, Indonesia creo que es Eh Hawái También estaba viendo que Hawái es una isla muy interesante Y Eh Chihuahua, México Sí 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 ¡Saúl! Mi viejo amigo Saúl de Castañera Dice Bueno, de hecho es Heisenberg Como pueden ver ahí en su foto Es Heisenberg ¿Por qué separados Se escribe todo junto Y todo junto separado? Así por acá Alma González ¿Crees en Dios? Creo Probablemente Sí exista algo así como un Dios Más No creo que El Dios que exista Tenga que ser exactamente Eh Buda El Dios que le llaman Yahvé De la religión católica cristiana O los testigos de Jehová Jehová Eh No creo que sea exactamente El Dios que ellos mencionan ¿Por qué? Porque Yo siempre me he preguntado esto Si nacieras así como en una tipo isla Donde no tuvieras la oportunidad de conocer Ningún tipo de cultura Técnicamente No creerías en un Dios Como pasaba hace miles de años Eh En México, por ejemplo Este Cuando le rezaban, no sé A Quetzalcóatl, ¿no? Que era una serpiente Que era el Dios, no sé si era el Sol Si no me equivoco Ok Técnicamente Eh Un budista O un católico cristiano O testigo de Jehová O las demás religiones Que ahorita se me olvidaron No sé Los musulmanes Y todos ellos Creerían Que esa persona Pues probablemente No iría al cielo O al paraíso O a como le llamen A lugares donde van Con Dios ¿No? Creerían que no va a ir esa persona ¿Por qué? Porque no No le reza Al Dios correcto Y yo diría Wow Creo que culpa tienen Estas personas Que nacen en esos lugares Donde no pueden conocer A un Dios ¿Qué culpa tienen ellos? Ninguna Así que Creo que puede Que sí existe algún Dios Pero tiene que ser un Dios Más tranquilo Que no se enoje Porque Oye Que nunca me rezaste a mí Oye Dios Pero no sabía ¿No sabías? Tanto pinche anuncio Tanto testigo de Jehová Tocándote allá Afuera de tu casa ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Por eso No creo que exactamente Que ese Sea ese Dios ¿No? ¿Me entendieron? Sí Sí Lorena Fleitas dice ¿Qué quería ser de niño? Ya lo mencioné ahorita Pero bueno Aparte de eso Me gustaría Desde niño Yo quería ser actor Lo terminé En el internet Ayuda 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 Sí Así es la triste vida De nosotros Los youtubers Queremos ser actores Pero Siguiente pregunta ¿A cuál casa Crees que perteneces De Juego de Tronos? Yo diría que Por esta parte De mi cabello Soy Targaryen Y porque resisto Al fuego No mentira Y Stark Porque yo Amo los Stark Se la rifan Bueno nada más Jon Y antes Arya Bueno otra vez Arya Sí No voy a dar Mucho spoiler Targaryen Stark ¿Cuál es el aspecto Sobre ti Que más te gusta? Soy perfecto No pero realmente Si me quiero mucho Me gustan muchas Las cosas de mi ¿No? Por ejemplo Lo perfecto Que soy Ya Ya Dice Lorena Fleitas ¿Vas a hacer alguna Colaboración con alguien? Sí El día que llegue Un youtuber y me diga Oye hay que colaborar Hay que hacer algo Yo le voy a decir Sí Va Sí Va Sí 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 ¿Cuál sería Un buen título Para tu autobiografía? Yo digo que el mejor título Para mi autobiografía Próximamente En tu librería más cercana Sería Cuando eres bien vergas En la vida Sí Ya lo tengo aquí Ya lo vi El éxito ahí Cuando eres bien vergas En la vida Germán pudo hacer Chupa al perro ¿Por qué no puedo hacer yo Cuando eres bien vergas? ¿No? Sí Sí Espero que puedan exhibir eso En las librerías Sí Yesenia Ávila Si una persona necesita reggaetón Mátala Mátala Por favor Mátala Con una dosis de ternura Dice Jessica López Bueno Una vez dijiste que tenías dos hijos ¿Es cierto? Con ese Que los tienes ¿Qué es de ellos? ¿Por qué no los mencionas? Murieron en un accidente aéreo Gabby Dunkley dice Coy responde please ¿Por qué eres tan bello, hermoso y perfecto? Alguien que me entiende ¿no? Alguien que Que tiene ojos Buenos Para ver Yo no me traigo Dice ¿Tienes alguna frase favorita? Si hay una frase que Que tengo Desde que Creé este canal Que es ¿Qué pedo cachorros? No ¿No es mía? ¿No? ¿No es mía? ¿No? ¿Qué no? ¿Así empiezan mis vide... ¿No? ¿No? ¿Desde quién? ¿Whatever? Verga Yo no voy a wherever Bueno Ni pedo ¿no? Ni papaya es el aire ¿Qué era eso ensina? ¿Qué pedo cachorro? ¿Qué preferirías? ¿Tener un millón de subs O diez amigos reales? Suscríbanse Suscríbanse por favor Sí Jessica López ¿Nos quieres de verdad A todas las que somos tus fans? Esperaba ¿Que las quisiera de mentiritas? ¿Que nada más Quisiera sus reproducciones En YouTube Para la pasta El dinero? ¿Que nada más quisiera Que lo compartieran Para que llegaran más vistas Y más dinero? ¿Que creen que soy así? ¿Que creen que nada más Pienso en todo ese dinero Que da YouTube? ¿Que creen que nada más Me imagino gastando Todo ese dinero En yates Aviones Drogas Alcohol Espero que les haya gustado Mucho el video de hoy Para mi fue todo un placer Responder a sus bellas preguntas Ya saben que después Voy a hacer algún otro Preguntas de Twitter O tal vez de Facebook Ya había hecho un Preguntas de YouNow El que sigue probablemente Sería preguntas de YouPorn Algo así ¿no? Algo interesante Xvideos No sé Y bueno No olviden darle me gusta al video Compartirlo con tus amigos Ya sea por Whatsapp Ahí mandenle a su amigo Por Whatsapp Mira wey Mira wey A lo que dijo Me cagué de risa En el minuto Once Se le pasó un diamante Si compártelo Si eres nuevo Suscríbete Suscríbete De verdad Te lo recomiendo mucho Te lo recomiendo mucho Y no olvides pasarte Por los demás videos Que tengo aquí Chingo de videos bien buenos Chingo de videos bien buenos Y bueno Si me quieres ir a ver en vivo ¿Qué significa ir a verme en vivo? Saber más de mi pinche vida personal Jugar a Gario conmigo Drogarnos en vivo Bastantes cosas Te dejo el enlace En la descripción Es de YouNow Si no descarga la aplicación De YouNow Ahí está toda la información Ahí Órale Órale Bueno chicos Mi nombre es Chris Kodek Hasta aquí el video de hoy Y nos vemos A la Próxima Síganme en Twitter cabrones Chris Yo bajo Kodek Chhm 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 Chustin Chcs Chutin Chuc Chutin Chs Chmac No, no consumo ningún tipo de sustancia Dañina o rara para hacer estos videos Creo Ya, ya pues chicos, adiós Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado mucho el video No olviden darle un me gusta si les gustó el video Y si son nuevos, no olviden suscribirse Les recomiendo que se pongan a ver los demás videos De este canal Y si gustan, sígueme en todas mis redes Las cuales aparecen aquí Nos vemos en el próximo video chicos, adiós Chau